Sí, buenos días y bienvenidos de nuevo a este curso de verano titulado Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo, erradicación y prevención de enfermedades endémicas, malaria, organizado en el marco del Campus Juste, de la Fundación Academia Europea de Juste y la Universidad de Extremadura. Tenemos en esta segunda ponencia de la primera jornada hoy con nosotros al profesor Rafael Calero Bernal. Él es profesor del área de parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura y es miembro de la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria. Actualmente es investigador del Departamento de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de Cáceres y colaborador del Centro Nacional de Microbiología. Es autor de 55 artículos de carácter internacional, así como de 8 libros relacionados con las ciencias de la historia profesional de la veterinaria y ha desarrollado diferentes estancias en centros e instituciones de investigación de Brasil, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Italia y Portugal. Es asimismo miembro, como he dicho, de la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria y de la Sociedad Española de Medicina Tropical. Nos va a hablar, o el título de su ponencia es, el curioso caso de Extremadura y la introducción de la gambusia Holbrucki como agente de control biológico. Profesor Calero, la audiencia es suya. Muchas gracias. Profesor Calero, la audiencia es suya. Muchas gracias. Bueno, era un reto y lo cogí con cariño, primero porque conocí a la Fundación, me parece que hace una labor espectacular, y segundo porque también soy un amante de la historia y entonces el gusanillo de la historia o el mosquito de la historia ya me picó hace tiempo y al ser miembro de la Sociedad Extremeña de Historia de la Veterinaria, pues había tocado algún palo en cuanto a, bueno, historia de la malaria y especialmente en Extremadura donde es tan importante o donde ha sido tan importante. Cuando me propusieron la charla ya me habían dado el título y me resultó curioso, más que nada, el curioso caso de Extremadura. Lo primero que se me vino a la mente fue la película esa del curioso caso de Benjamin Button. Bueno, no tiene nada que ver. Aquí no hablamos de hombres viejos, sino de hombres antiguos y de historia antigua de hombres. Entonces, básicamente se ha ido hablando mucho en esta charla o en las dos que llevamos sobre algunos aspectos muy importantes que han llevado a que nos han traído a la situación actual de erradicación o, vamos a llamarlo así, eliminación. Bueno, la bibliografía no es muy abundante o quizá, mejor dicho, toda la bibliografía es bastante antigua y yo he intentado extraer algunas capturas de artículos, de libros. Fijaos, la primera diapositiva que pongo es del año 83. Me pareció que sigue estando vigente y, sobre todo, esta charla vamos a centrarla en ese recuadro rojo del medio referido a la lucha, básicamente, contra el mosquito en cuanto a sus fases de larva, de imago y en cuanto a influencia en el ambiente, donde se cría, cómo podemos prevenirlo y, especialmente, y aparece en el título de la charla y es el centro de la charla, es sobre el efecto o el uso biológico de unos animalillos, unos pececitos, llamados gambusias. Hay varias especies en el género y, especialmente, la más voraz, la de mayor impacto ambiental ha sido la gambusia holbruqui. Y veremos su distribución actual y qué influencia ha tenido y vamos a especular un poco con qué influencia ha tenido realmente con la erradicación de la malaria en España. Hay opiniones en muchos sentidos. Yo tengo una teoría y luego llegamos a una conclusión. La bibliografía, como digo, es bastante antigua y los primeros trabajos, ya se han ido mencionando en las charlas de esta mañana, los primeros trabajos en España datan de los años, del inicio de 1900, 1900, 1902. Los trabajos fundamentales en cuanto a estudio de biología del parásito y papel vectorial de los mosquitos, de McDonald's, de Huertas y Mendoza y, sobre todo, de Pitaluga. Resulta muy interesante. Fijaos en el mapa verde de la península ibérica. Todos esos puntos rojos son zonas de acuíferos. Fijaos la zona de concentración, por ejemplo, en Ciudad Real de la… No sé si se señaló aquí. No se ve. De las lagunas de Ruidera, de las tablas de Daimiel. No sé. No. Perdón. Y, por ejemplo, en Extremadura, todos los focos concentrados en esta zona. Es interesante, si vais al mapa de al lado, es concentración, o mejor dicho, es las comunidades autónomas teñidas en función del número de kilómetros de coste interior. Fijaos, Extremadura está a la cabeza. Con Huelva, obviamente, por Doñana. Extremadura tiene una gran cantidad de pantanos y, fijaos, que es prácticamente la dominancia en la zona sur de España. La zona de mayor interés palúdico, aunque también en parte de Cataluña. La situación lo iréis viendo a lo largo del curso. Se ha introducido un poco en la ponencia del doctor Lozano anterior. Realmente, la lucha comienza en el año 20, con el Real Decreto del 23 de agosto. Se crea, bueno, dentro del Ministerio de la Gobernación, es algo así como yo diría el Ministerio del Interior actualmente, que me corrija el cronista, una comisión de médicos de sanidad de campo. Y su nombre lo indica. Sanidad de campo. Trabajo de campo, trabajo de intervención directa en reservorio, en casos de infección, en casos asintomáticos. Con lo cual, después de unas encuestas epidemiológicas, que en realidad fueron pioneras y bastante bien hechas, se llegó a la conclusión de que el país se podía estratificar en tres categorías. En cuanto a la severidad de la infección, grave, medio o leve. Extremadura, en las dos provincias, Cáceres y Badajoz, como veis, están en la zona de mayor gravedad. Las tasas son bastante altas. Estoy hablando del año 20. Luego veremos que la situación prácticamente no cambia. En un estudio del año 33, me he olvidado de poner la referencia de este trabajo. No recuerdo. Pero fijaos que, como dijo ahí, las perspectivas, como 13 años después, siguen siendo negras. Especialmente en las zonas de humedales de Doñana y de Extremadura. Están muy en relación a las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana. Y quizá parte del Tajo también. ¿Por qué hablamos de acuíferos? Estamos hablando de agua y vamos a hablar de peces. Porque una fase de desarrollo de los anofelinos, epidemiológicamente, no voy a decir más importante, pero es necesaria absolutamente, es la fase de desarrollo en fase acuática. Si veis abajo, el esquema… A mí me gustó mucho esa comparativa. La parte… ¿Tiene láser? ¿Tiene láser? ¿No tiene láser? Era por señalar. En la esquina de abajo derecha podemos comparar los anofeles con aedes y culex. Sobre todo, fijaos, la parte de arriba son los huevos, luego las larvas, luego las pupas y luego los adultos. Obviamente, como sabéis, solamente los adultos hembras son los que pican y, por tanto, transmisores. El ecosistema que veis ahí, esa imagen, es perfecto para la cría, la oviposición de los mosquitos y el desarrollo hasta el adulto. Aquí hay unos grandísimos expertos en malaria, sobre todo por allá atrás, que son los que conozco y saben perfectamente la gran cantidad de mosquitos, de especies de anófeles y, en general, anofelinos en el mundo. Aquí tenemos, en España y en Europa, básicamente, la especie importante en cuanto a papel vector es el atroparbus, anófeles atroparbus y aquí traigo alguna imagen real, capturada, este mosquito es del grupo Maculipenis, probablemente anófeles atroparbus, capturado en, creo que es en la zona de Vegas Baja, en la zona de Don Benito Villanueva. Si veis, las larvas tienden a estar en superficie con la parte posterior para la respiración. Hay otro tipo de larvas también que no se pueden confundir nunca realmente, que son las de culisetas, son no importantes en transmisión de malaria. No he encontrado más estudios de prevalencia o, mejor, de dispersión de atroparbus. Este es de Sara de la Cur, ella es una chica que trabaja con Javier Lucientes, en Zaragoza. Y, fijaos, la concentración tan bestial de puntos de captura de atroparbus en esta zona. Con lo cual, bueno, está el vector, no hay transmisión porque no hay pacientes asintomáticos, no hay parasitemias, pero ahí está, el peligro está. Fijaos también, obviamente, en la provincia de Barcelona, como ya se ha comentado anteriormente, y en la zona de Doñana. Otras especies que cohabitan y que no tienen importancia epidemiológica son esas cuatro. Es interesante porque también están en las Islas Canarias. En general, hay unas 15 especies detectadas en España. Para destacar, la que vemos en mitad de la tabla, que es Anopheles maculipenis y la atroparbus, la segunda. En Europa, esa es la distribución, con distintos… hay solapamientos, especialmente en Italia. Bueno, mosquitos por un lado, larvas por un lado, y vamos a hablar un poquito de peces. Entonces, fijaos, me gustó esta foto, bueno, es una composición mía, pero fijaos el dibujito del pez. Esta es una gambusia, probablemente gambusia o bruki, porque tiene la manchita negra en la barriga. Fijaos en la boca que tiene preparada para capturar las larvas que están en superficie. Estos pececitos comen en superficie normalmente. Bueno, pues se ha comentado también anteriormente la importancia de la Fundación Rockefeller. Yo voy a incidir un poquito. Como digo, cuando he ido leyendo, cuando he ido tomando notas, se hablaba mucho de paludismo, pero demasiado de política. De la política influye en todo. Y, obviamente, la rabia es que los cambios políticos siempre influyen. Y cuando, aunque se haya hecho una cosa bien, se suprime cuando hay un cambio de régimen. No me voy a significar en ningún lado. Pero lo que estaba claro es que había una conexión total por afinidad ideológica en cuanto al Gobierno de la República, por ejemplo, y la Fundación Rockefeller. Básicamente, es una relación muy sencilla, muy compleja. Fundación Rockefeller es judía, una sociedad judía. Y tenían mucha relación con masonería, con laicismo. Y eso fue, luego, totalmente perseguido, como sabéis, con esa consigna franquista del contubernio judio-masonico. Es decir, se hicieron cosas muy bien, pero se silenciaron y se tomaron las riendas por otro lado. En casos de muchos de los científicos que se han comentado hoy, que fueron exiliados o fueron represaliados. Muchos a Centroamérica. A Centroamérica, perdón. Entonces, vuelvo también a los cursillos que se han comentado anteriormente, que estaban financiados directamente por el Instituto de Higiene de Navalmoral. Era un adelanto total, porque en el año 30-35, venir alumnos de Yugoslavia, de Estados Unidos, a aprender sobre malaria aquí, que yo vengo hoy de Cebadajoz. Y cuesta llegar, imaginaos, hace 90 años. Un homenaje hoy, que no se ha comentado, lo he encontrado en la bibliografía y creo que es un personaje bastante interesante, porque también fue muy europeísta. El doctor Francisco Ruiz Morote, que fue inspector provincial de sanidad y que dio lugar a un germen un poco de la gestión sociosanitaria que tenemos actualmente. Fue un adelantado, pero fue un adelantado porque yo creo que tuvo influencia de la Conferencia de Higiene en Ginebra, del año 31. Es decir, una persona que viajaba al extranjero a formarse y a participar, con comunicaciones incluso científicas. Una imagen del hospital. Las fechas, no sé si me bailan, pero el hospital, en este caso son los juzgados ahora mismo, fue hospital y fue previamente hospital municipal. Luego ha sido el Instituto Nacional Antipalúdico y luego ahora mismo es el juzgado. Ni placa, se ve, no hay ninguna placa conmemorativa. Se va a poner, eh. Estas fotos son de internet. Está muy bien puesto el coche del secretario, pero... Entonces, otro concepto fantástico y quiero ir centrándome en los pececitos. Entonces, un concepto de observatorio antipalúdico fue acuñado por Saidi de Buen, que ya se ha hablado de él, se seguirá hablando de él porque eran unos auténticos pioneros. Era un punto de atención, de asistencia, de diagnóstico, de tratamiento gratuito a la población. De hecho, los tratamientos y el coste de las campañas, el máximo coste, se llevaba, o sea, lo que suponía el máximo coste eran el tratamiento. Impulsa. Y también, por otro lado, se trabajó, porque realmente fueron pioneros en eso, el poner en marcha las medidas de control medioambiental. Y educación, educación ambiental, eliminación de reservorios de agua, mosquiteras, etcétera, etcétera. También se ha comentado anteriormente, esto, los médicos antipalúdicos centrales, su función fue espectacular, pero ayudada por una extensísima red de médicos titulares de cada pueblo. La tasa de mortalidad por malaria en Extremadura, en las zonas rurales, en España en general, eran tres veces superiores a las de las ciudades. Con lo cual, imaginaos qué relación tenía el ambiente, el medioambiente, con la transmisión. Y, por otro lado, y te destaco en azul, porque también me parece que tiene toda la razón, no sé de dónde saqué esta línea, y es que la labor antipalúdica significó, realmente, en muchas partes de España, la primera muestra de preocupación estatal por el campesinado. La asociación y el binomio siempre es pobreza, malaria o problemas de infectos contagiosos. Fijaos, y qué bombo dio aquí la República, entre el 32 y el 33, en un año, se crearon todos esos puntitos, todos esos puntos son de centro sanitario y nuevos servicios. Y en Extremadura, especialmente, si veis las pirámides, son los dispensarios antipalúdicos, y especialmente concentrados en la zona de la provincia de Badajoz. Es muy interesante esa imagen. Datos generales que casi no voy a comentar, porque son generales de España, y ahí quiero centrarme más en el aspecto realmente de la comunicación. Simplemente que, desde el 1900 al 1930, la situación cambió totalmente, de una tasa por 100.000 de 25 a 2,4. Eso es el nivel de España. En Extremadura la situación era mucho más complicada, y aunque se mejoró mucho, realmente las tasas siempre superaron al resto de España. Interesante también, y se ha ido mencionando, y a mí me parece una labor fundamental, y es que, en el fondo, la labor de los ejércitos, la labor de las colonias, la labor de aterrizar, vamos a llamarlo así, en nuevos territorios, hace que se pongan las pilas, en el sentido de intentar solucionar, primero, la salud de los soldados, la salud de los recién llegados, y luego ya intentar, a lo mejor, aplicar algunas de las experiencias en la retaguardia. Hay un artículo en el que recoge la producción científica de los grandes parasitólogos, los grandes malariólogos del momento, de Pitaluga, Salí, Sadí de Buen, su hermano Eliseo y Juan Gil Collado, en el que la producción es importante. Hay que destacarlo porque, en aquella época, hacer ciencia era muy complicado. Ahora, más o menos, es muy democrático, hay muchos laboratorios, se puede hacer, y hasta gratis, ciencia se puede hacer hasta gratis. Y muchos de los avances se hicieron en las colonias que tenía España en ese momento, o que le quedaban, que eran en Marruecos y en Guinea. Trabajos originales en los que, bueno, yo he ido cribando, y es que las citas al uso de las gambusias siempre han estado relegadas como a algo realmente anecdótico o curioso, porque siempre los tratamientos son con la utilización de insecticidas, el verde París, desecación de territorio, ahora veremos algunas medidas concretas, pero lo que estaba claro es que en Extremadura era un desastre, un desastre puro, pero asociado a la pobreza. Fijaos el número, casi más de 5.000 personas en 5 años muertas por malaria. En los trabajos antiguos, estos del año 32, sí que queda especialmente claro que hay algo aquí, es decir, hay factores de riesgo que hacen que la situación epidemiológica sea tan complicada. Se citan por ahí, por ejemplo, el especial, el cultivo del tabaco, asociado a que hubo una mejora de la situación, pero porque hubo colonización, hubo desarrollo económico, hubo mejora, vamos a llamarlo, de las condiciones sociales, y eso está directamente correlacionado con la mejora en salud. Y también, por ejemplo, la mejora o la eliminación de riachuelos, del riego en manta, sino en canalización, que hace que los reservorios de mosquitos sean menores. Esta es una tabla que a mí me sorprendió muchísimo. Fijaos, para Extremadura, en la columna de la derecha, las tasas en 1900 de 148 casos por cada 100. Se llegó hasta un 8,9, pero es que en España se partía de un 25. Es decir, fue una situación realmente complicada, asociada a pobreza. Realmente, Extremadura ha sido una región fronteriza, una región satélite, y se hizo una grandísima labor. Como decía antes, los fondos públicos se gastaban en el tratamiento antipalúdico. No he encontrado ningún registro de cuánto costaban las campañas del costeo de la siembra con los pececitos, con las gambusias. Sé que era gratis su distribución, pero no hay ningún registro de cuánto costaba el criarlos. Se hacían en los institutos antipalúdicos, ahora lo veremos, pero no hay registro de eso. Hubiera sido interesante. En general, las líneas en España fueron muy bien determinadas. Primero, tiene que haber unas instituciones serias que coordinen todo. Ahí las pongo en negritas, desde la Comisión para el Sanamiento de Comarcas Polúdicas hasta que se consiguió la erradicación con el Servicio de Epidemiología del Ministerio de la Gobernación, ya en el régimen de Franco. El tratamiento masivo, con derivados de la quinina. Ahí pongo alguna imagen. Es curiosísimo. Tenemos las grandísimas ventajas de los fármacos en su momento. Y además, tan llamativos los anuncios y tan dramáticos. Esos mosquitos asesinos, por ejemplo. Las enmiendas al territorio o al ecosistema. Básicamente, es eliminar reservorios de agua, canalizar mejor y desecar. ¿Desecar cómo? Desecar con la plantación de eucalipto. Eucalipto es un árbol que absorbe muchísima agua. Y en Extremadura es increíble. Hay zonas que no te explicas por qué hay tantísimo eucalipto. Si te lo explicas, porque el crecimiento es muy rápido, producción de madera y porque también se han utilizado para desecar zonas. Otro aspecto que era realmente terrible era el uso de aceites o petróleo directamente en aguas estancadas para crear una monocapa impermeable al oxígeno y evitar el desarrollo de las larvas de mosquitos y, por tanto, también o previamente de microflora, de algas, etc. El uso también muy masivo con insecticidas, unos que se han comentado anteriormente, el DDT posteriormente y el Verde París, que es una pintura que se utiliza para pintar también. Y es un derivado del asánico y es muy, muy, muy tóxico. Una gráfica que me encantó y fue para España. Se produce la guerra civil en el año 36. El pico que se ha comentado anteriormente no está cortado. El pico no está cortado cuando he puesto guerra civil. Llega ahí a 717... Creo que es tasa por 100.000. No estoy seguro. En definitiva, lo interesante es que se produce un incremento bestial de casos en la guerra civil. ¿Asociado a qué? ¿A la desatención a la población? O yo tengo una teoría y es una pregunta que lanzo, no lo sé. No he encontrado la respuesta y me gustaría saberlo. ¿O es que se atendía más a la población en las zonas del frente? Porque un elemento muy interesante era que en las avanzadillas de vanguardia iban médicos, parasitólogos, iban haciendo diagnósticos, iban haciendo tratamiento y las medidas que se iban aplicando se mantenían luego en la población civil. Había veces que se olvidaban porque el territorio ya no era interesante, porque la retaguardia ya no suponía un peligro, pero ¿puede ser por el incremento de los diagnósticos certeros? No lo sé. Sí. La lucha antipalúdica y se reconvirtió en hospital de sangre. Como estaba el frente en Madrid y la cercanía de Navalmoral a Madrid, comunicadas por vía férrea, eran trasladados los heridos desde el frente de Madrid a Navalmoral y entonces durante dos años, hasta el 38, se convirtió en hospital de sangre. Con lo cual, pongo el ejemplo muy claro, se abandonó la misión. Lo hubiera en el 39, volvió gradualmente otra vez. Y es cuando luego ya ha hablado don Jesús Olivares, que llega a su padre y ya se reinicia la campaña antipalúdica. En definitiva, la gráfica, como no tiene muchos detalles, si tuviéramos la sistematización exactamente por años, aquí la caída de la gráfica es en el año 43. ¿Cuándo? Cuando se soluciona el conflicto, estamos en la posguerra y eminentemente cuando se empiezan a aplicar los insecticidas de DT y la eliminación de la transmisión. La fase de ataque, realmente, es decir, la fase de eliminación de mosquitos, es el año 46, cuando empieza a utilizarse el DDT sistemático. Y realmente son espectaculares. Pongo ahí en negrita que, fijaos que en el año 59 solo hubo 23 casos de primoinfección. Son muy interesantes. Diagnosticados, obviamente, y declarados. Como sabéis, en el año 64 España ya es declarada libre y erradicada. Otra medida muy importantísima, hemos visto esta figura anteriormente, pero quiero explicarlo un poquito. Y es cuánto de importante, y como se ha comentado en la conferencia inaugural, es importantísima la medida de profilaxis mecánica. Vamos a llamar las barreras mecánicas en cuanto a evitar picaduras en el mosquito con redes para la cama. Con mosquiteras en las ventanas, con aislarse, educar en general a la población a evitar las picaduras de mosquitos. Yo entiendo, y en verano, con las mosquiteras en la cama, hace un poquito más de calor. Pero merece la pena, es verdad, pero merece la pena protegerse. Y la medida, un poco, que es justificatoria de esta charla es el uso de control biológico. Por un lado, se utilizaron algas, no muy efectivo, pero por otro lado, y es la discusión que se tiene, es si realmente los pececitos del género gambusia fueron efectivos o todo lo efectivo. En la legislación hay poca mención a esta medida. Quizás, bueno, quizás porque en el fondo también era un impacto ambiental, como ya adelantó algún investigador. Y en este boletín oficial de la provincia de Badajoz viene perfectamente descrito cómo debe hacerse la solicitud de alevines de la gambusia Holbruqui para ser difundida en riachuelos, en zonas donde se sospeche la presencia de larvas de anofelinos. El párrafo que resalto es muy interesante porque el primer párrafo dice que la situación es estable y, por tanto, probablemente gracias a tener en cuenta que es el año 43, plena posguerra y aislamiento, y dice que puede ser que la situación sea tan estacionaria y tan buena, caso por la abundancia de medicación. Es decir, tenemos medicación de sobra y por eso. Si seguimos leyendo, describe cómo se solicitan los pececitos, dónde hay que solicitarlos y dónde se crían. Las gambusias se crían en la Jefatura Provincial de Sanidad y lo solicitan los dispensarios antipalúdicos. Y, interesante, el punto número 9, también, fijaos que estamos en una sociedad muy jerarquizada, en la que dice, el gobernador civil dice, del cumplimiento de estas medidas haría responsable de los alcaldes, con lo cual me imagino que ninguno dudaría en fallar una orden así. También en la bibliografía he encontrado zonas de interés donde se hicieron pruebas, testajes, capturas, identificación de zonas favorables para el crecimiento de la gambusia, difusión, hablo de la gambusia holbruqui, que como veremos posteriormente es una especie exótica y que realmente ahora es la predominante. Os destaco en azul, en medio, quebrada del repinar y estanque de la fuente del roble. Esta fue, estas están en Talayuela y es la zona núcleo original de difusión de gambusia a nivel de toda España. Y yo diría que de Europa, porque, como veremos posteriormente, los pececitos, en concreto este, gambusia holbruqui es una especie americana, de la costa este americana, llegaron a España un poco por accidente, porque quedaban solamente 12 pececitos del lote que trajeron de Estados Unidos, intentaron aclimatarlos en el Oceanográfico de Santander sin éxito, y las gestiones de los malariólogos de esta zona hicieron que, bueno, dejarnos los peces, vamos a intentar salir de buen, gestiones de pitalugas, sella, hicieron que se trajeran los restos de pececitos y consiguieron cultivarlos y la verdad es que tuvieron la puntería suficiente de sembrarlos en el sitio perfecto. ¿Cuál es el papel de la gambusia en la lucha antipalúdica? Realmente es controvertido, porque es un pececito pequeño, es muy voraz, pero también es predador. Es predador de cualquier larva de mosquito, predador de ranacuajos, también de ranas. Predador, solapa y compite por el territorio, por las aguas, con las especies de cipirinodontidos españolas o ibéricas. Con lo cual, alteran el ecosistema, son muy resistentes, realmente resistentes, son capaces de vivir casi en charcos, muy fangosos, con lo cual les da una ventaja para resistir de una temporada a la siguiente, de una temporada malárica a la siguiente. Son muy competitivos y, por tanto, han supuesto un problema medioambiental. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cita a la gambusia alburuki como una de las 100 especies invasoras más importantes actualmente en el mundo. En la lucha de todo contra la malaria aquí, y en cuanto a la importancia del empleo de la gambusia, tiene mucha culpa este matrimonio, Odón de Buen y Rafael Alozano. Él era de Zaragoza, era de pensamiento liberal, de hecho formó a sus hijos en la Escuela Libre de Barcelona, era un masón, es decir, muy en la línea de la Fundación Rockefeller. Con lo cual, era una mentalidad muy abierta, una mentalidad abierta al mundo, muy científica, y, por tanto, así dio lugar que tuvieron seis hijos, al menos cuatro de ellos fueron unos grandes océanógrafos, biólogos, entomólogos, parasitólogos. Y, perdón, hubo a todo esto, la Comisión Antipalúdica de las Sociedades de Naciones intentó, y yo creo que también, de cierto modo, por alguna influencia del Bureau of Fisheries, que es, digamos, un poco el Ministerio de Pesca americano, donde habían ensayado la utilización de la gambusia para el control de malaria en Estados Unidos, hicieron que, también a través de la Cruz Roja, trajeran directamente, o intentando traer a Levines de Gambusia a Italia, falló, falló porque se murieron en el camino casi todas, y recalaron en Extremadura, recalaron en Talayuela, ahí veis una imagen de Sadie de Wan, que fue realmente el culpable de que hubiera tanto éxito la siembra de la gambusia, y, como digo, se sembraron en la Fuente del Roble. Me imagino que existe todavía, porque tengo ahí una imagen bastante reciente, y habría que hacer un monumento. La carretera, al pasar el Pinar, se rodea a Talayuela la carretera que va a Navalmoral. Pues a unos 500 metros de la carretera, a la derecha, según se baja, ahí está la Fuente del Roble. Le pueden preguntar a cualquiera, y tiene un monumento ahí. Y ahí es donde se depositaron las seis que llegaron con vidas. Seis. Pero ya que hago el inciso, no hago dos, y es que hay un papel fundamental que es, ha citado a sus cuatro hijos de Don Odón. Y dos de ellos fueron claves, siempre en la lucha antipalúdica, Costa, Sadie y Eliseo. Pero se margina un poco a Demófilo, que fue el gran maestre de la masonería en España. Y él fue el que trató con la Fundación Rockefeller y con la Sociedad de Naciones. Y luego hay uno que fue clave, ahora que estás hablando del tema de la gambusia, ese pececito con el que yo me crié de niño, que mi padre vivía de enfrente. Y es que tenían un hermano que se llamaba Fernando, que era zoologo. Y él fue el que aconsejó a su hermano Sadie y Eliseo, que ya se estaban haciendo experimentos allí en Florida, con la gambusia. Y fue ellos, ambos, entre Demófilo y Fernando, los que consiguen que se traiga un cántaro de aquellos de barro. Sí, sí. Entra, mira, a ver, llegó a Barcelona y desde Barcelona el cántaro se debió a Santander, no dio resultado, porque claro, es un pez que se criaba en zonas tropicales o subtropicales. Y Santander no lo es. Y entonces cuando Sadie la recaba y la suelta en la Fuente del Rope. Ahí tenemos la imagen. Y desde ahí se fueron repartiendo, primero por toda Extremadura y después por el resto del país y de Europa. Gracias. Nada. Ahí veis una imagen de una gambusia, esa es la gambusia Afinis, que yo creo que los que habéis hecho práctica de toxicología la conocéis porque es muy sensible, pero no tiene nada que ver. Esa es la fuente donde se consiguió la aclimatación y posteriormente ya, por ejemplo, una imagen de Italia, donde también se hizo una gran labor en su cultivo y su difusión. De hecho, yo creo que en Italia el impacto también fue bastante importante. La difusión, consultando la bibliografía, en poco tiempo realmente, en el año 46, fijaos todas las provincias y todas las zonas donde se había detectado gambusia Holbrooke. Lo tomé de esa referencia y, como veis, Madrid, Palencia, Cataluña, muy interesante. Se habla de quebrada, se habla de que el ecosistema era el perfecto. Sadie de Wendt lo definía como arroyos que no secan durante todo el año y que solo corren en los días de lluvia y que después de formar charco, con un fondo fangoso se cubren de vegetación. Algo así como la letra C, imagina. Yo no sabía lo que era una quebrada, yo ya lo he aprendido. Igualmente, otras zonas que son de interés, sobre todo zonas de juncos, donde allí hubo imposición de los mosquitos, desarrollo de las larvas. Deben ser unas zonas no demasiado corrientes, porque si no serían arrastradas y ni los peces ni los mosquitos se podrían desarrollar. También muchas fuentes en cuanto al cultivo de la gambusia, el mantenimiento y su papel, su adaptación, su competencia con los pececitos hermanos de España están en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Es muy interesante porque vienen unos textos y unas experiencias vividas en primera persona por los investigadores que luego lo exponen. Esta es Gambusia Holbrooky y veis en el año 42, en blanco y negro, su distribución. Veis la comunidad valenciana también y Cataluña, zonas de humedales, zonas de cultivo de arroz. Y en el año 2002, cómo está su distribución. Realmente ha variado poco, de hecho yo creo que se ha extendido más o el detalle es mayor. Esas cuadrículas son de 10 por 10, son 100 kilómetros cuadrados. Interesante y esto creo que la única fuente en la que he encontrado mayor detalle ha sido un trabajo desarrollado por Gómez Nieves en el 2005, en el que en el Instituto Provincial de Sanidad de Badajoz se aprovechó un criadero de ranas, que entonces se utilizaba para el diagnóstico de la gestación, mujeres, en el que se desarrolló esa especie de piscina cubierta con una malla a la izquierda donde se criaban las gambusias y luego se distribuían a quien lo pedía o a las instituciones o a los puntos de intervención contra el paludismo que lo solicitaban. ¿Cómo se hacía la difusión? Pues en unos cántaros que ahora veremos montados en bicicletas o ya más modernamente cerca de los años 50 y 60 con esas scooters. Os he puesto en la documentación un texto y luego también un fascímil, un escaneo de ese manual que me pareció curiosísimo porque se habla de esto como una gran tecnología para la época en la que se describe cómo hay que recoger las gambusias y cómo hay que difundirlas. Básicamente se trata de un botijo, es una jarra de arcilla con una boca ancha de tal forma que siguiendo la figura 3 y la 4 y luego me imagino que la 5 y la 6 pues se vierte de una forma y es como hay que hacerlo para no dañar los pececitos, los alevines cuando se vierten en los ríos, en la charca. En este mapa de distribución es un mapa más reciente y fijaos como los muestreos no son continuos a lo largo del tiempo realmente y veis que se repite, se repite la distribución, hay zonas no muestreadas y que yo creo que las cuales se encontrarán, especialmente en la zona de Huelva y Cade. ¿Con qué compite la gambusia? Pues con el Fartel y con el Samarugo. Realmente fijaos ya la distribución mínima que hay de ambos, la de Samarugo ahora veremos que está en amenaza crítica total, desapareciendo. La farius iberus está amenazado, ese es el Fartel. La Valencia hispánica solo queda prácticamente en la comunidad valenciana y fijaos en la gambusia jolbruqui como preocupación menor, es decir, una difusión tremenda y en crecimiento. Y destacan una cosa en la Organización Internacional de la Conservación de la Naturaleza y es que identifica como las mayores amenazas para las dos especies ibéricas la sequía, la destrucción del hábitat, la extracción de agua, la contaminación doméstica, obviamente, aguas residuales no depuradas, y la introducción de gambusia. Con lo cual es un problema medioambiental. ¿Hasta qué punto eso supuso un control de malaria? Habría que discutirlo, porque no hay un estudio concreto. Yo no he visto ningún paper, no he visto ningún trabajo estadísticamente significativo en el que se diga que fue un factor, un elemento fundamental. Creo que la labor de los médicos, el tratamiento preventivo, diagnóstico certero, seguimiento de casos, obviamente. También ayudó mucho, por ejemplo, el plan Badajoz. Es un plan del año 52, muy criticado, y por otro lado, con muchas cosas buenas, lo creo, que se crearon canalizaciones, se mejoraron los cultivos, se mejoraron los riegos, control de aguas no estancadas, y fijaos que se concentran todos los trabajos de reforma de acuíferos y de ríos, canalizaciones, en la zona de Guadiana y la zona de aquí, del Tietar, y la zona de Coria, zonas palúdicas de interés. Este es el plan Badajoz, exactamente, y, bueno, a mí me gusta, no sé si leéis, vi muchos puntos, muchas zonas de creación de embalses y tal, y entonces hay una famosa canción de Extremadura que dice que tenemos el agua al cuello. Y es verdad, en Extremadura hay muchos, muchos pantanos, muchos kilómetros de costa interior, pero sin embargo, la mejora de la situación epidemiológica en malaria mejoró mucho durante esta época. De hecho, se erradicó, si esto es del año 52, unos 12 años después, 10-12 años después. ¿Por qué? Por mejora económica, mejora de la dieta, mejora inmunológica de la población general, cuando eliminamos factor pobreza, mejoramos factor salud en todos los ámbitos. Con lo cual, hay que actuar en todos los aspectos. En Extremadura hay muchísimos pueblos de colonización, en toda España, especialmente en la zona sur, muy interesantes porque parecen todos organizados, y eso mejoró mucho las condiciones de vida. De las fotos que poníamos anteriormente, de las calles sin asfaltar, a esto con todos organizados, escuelas, recogidas de aguas residuales, etc. No me enrollo mucho más porque queda poco. Y quería incidir otra vez en los aspectos de cuánto la guerra civil pudo influir o no. Hay casos como en el que, bueno, pues, trabajos de un militar, un teniente cornel, del Bando Nacional, el criado Cardona hizo estudios y recogió en artículos los estudios entomológicos y los estudios de mejora ambiental. Fijaos las cuadrillas de soldaditos dispersando la herbicida, bueno, DDT o el que tocase, y el testaje, perdón, en la parte derecha, el testaje de difusión o no difusión de los mismos. Éxito o no. Hay una tesis reciente en la Universidad de Murcia sobre gestión de la gambusia y es una especie que está encuadrada en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Destacándose especialmente que es una de las 100 especies invasoras más importantes y que compite por el ecosistema con otras especies de peces, pero también de anfibios. Con lo cual, es un impacto ambiental importante. ¿Hasta qué punto es irreversible? No lo sabemos. Hay un estudio muy cortito de la Junta de Andalucía en el que intentaron eliminar de zonas concretas la gambusia, pero es realmente complicado porque son peces muy pequeñitos y se diseminan muy fácilmente. Además, son muy prolíficos, con lo cual la labor va a ser difícil. Para terminar, esta es la última diapositiva y quiero que veáis la parte subrayada. Vengo diciendo que la asociación pobreza-malaria es fundamental cuando en Extremadura mejoró, o en España en general, mejoró la situación económica, mejoró también la situación del paludismo. Entonces, yo, mi experiencia en Guinea Ecuatorial, cuando vine, yo tenía un tutor en la SEMSI, la Sociedad Española de Medicina Tropical, que es Vicente Sanz, y me dijo una frase cuando me revisó la memoria, que yo le entregué, muy PCR, muchos codones de resistencia, etcétera, etcétera, y él me dijo, quieto, quieto, dice, mira, el contacto con la realidad es este, dice, la salud no es una cosa solo de gérmenes y genes, sino de otros determinantes como la pobreza, que son la causa de las causas, y realmente es así. Eliminando paludismo eliminamos pobreza, pero eliminando pobreza ayudamos también a combatir el proceso de infectos contagiosos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Calero, por esta ilustrativa y muy interesante ponencia, en la cual, bueno, pues nos ha hablado de uno de los elementos principales, posiblemente muy desconocido, y muy desconocido en la propia región, ¿no?, en este caso de una especie que ahora tratamos como invasora, pero que jugó un papel importante en, bueno, pues en la eliminación de la malaria aquí. Y probablemente sigue, exactamente, porque al estar todavía el pececito en las aguas, pues sigue teniendo ese efecto. Me quedo, de todas maneras, con un mensaje también un poco más allá en que existe realmente, al final, una combinación de factores, que creo que es uno de los mensajes también a tener en cuenta, una combinación de factores que son los que ayudan a luchar contra este tipo de causas, que además, es algo que no he mencionado, pero que me atrevo a decir, no solamente sirven para tratar una enfermedad concreta, sino que sirven a la vez para erradicar muchas otras. Yo muchas veces pongo aquí el ejemplo de la accesibilidad, cuando hablamos de personas con discapacidad y de tener que habilitar los espacios para las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Es para eso, pero sirven a toda la sociedad. Y en este caso, pues estamos hablando de una serie de acciones para eliminar una enfermedad, no una enfermedad, sino la transmisión de esa enfermedad, que a la vez nos evitan muchas otras que se originan por la misma causa. Ahora es el momento de intervenir. Ahora es el momento de intervenir. Sí, quiero pedir y aprovechar este espacio para que cuando alguien esté hablando, salvo que el ponente de la palabra no se le interrumpa, o si se quiere plantear alguna cuestión durante la intervención, se levanta la mano y nosotros nos acercamos con el micro cuando el ponente esté dispuesto a intervenir, más que interrumpirle durante la ponencia, sobre todo por lo que hemos dicho anteriormente, que todo queda grabado y que quede perfectamente grabado, tanto las intervenciones como los planteamientos de los asistentes. Cuestiones con respecto a esta intervención, ¿alguna más a señalar? Un momentito, le damos el micro primero. Profesor, decía usted antes que no había datos concretos sobre la efectividad de la gambusia. Yo le voy a decir un caso real y que lo he vivido. Yo nací en el año 49. Tengo ya 68 años y cumplí el otro día. Mis padres vivían enfrente de la laguna más grande que existía en Montermoso. Digo existía porque hoy es un maravilloso parque. Y mis padres, desde el año 35, se introdujo el dispensario antipalúdico de Montermoso. Y una vez que finaliza la guerra, en el 39, se reabre también el dispensario y se aplican las medidas médicas. Mis padres enfermaron del paludismo. Vivíamos enfrente. Mis abuelos enfermaron del paludismo. Y ni mis hermanos ni yo llega a la gambusia en el año 42. Y ni mis hermanos ni yo, ni mis vecinos ninguno enfermó del paludismo y vivíamos enfrente de la laguna. Y yo pasé mi infancia entre ellas porque estaba al lado de mi casa. Y aquellos peceditos, eso sí, me habían aconsejado muy bien mis maestros y mis padres que no los tocáramos. Jugaba con ellos e incluso hace diez días colgué en Facebook un artículo que además está publicado en la Revista Nacional de Asociación de Cronistas Oficiales que señala aquellas añoradas gambusias de mi infancia. ¿Y quién lo ve? En Facebook, en el Buscar, Domingo Quijada Publicaciones. Y ahí tiene el artículo y verá esas gambusias. Y otro aspecto que no has mencionado, muy importante. El por qué rápidamente esa gambusia se desarrolla y se pueden así repoblar charcos porque es donde más había ese mosquito anofeles en las lagunas extremeñas. Y es que la gambusia, esa que ha hablado la obloquia, es obovivípara. Habéis visto antes que tiene la barriga muy hinchada. Esa es la hembra que tiene los huevos, los mantiene dentro y cuando los suelta, el desove, no se hace como otros peces. Sino que una vez que suelta los peces, inmediatamente eclosionan. De ese modo, la pérdida de efectividad es mínima. No como cuando otros peces desoban machos, de fresas sobre la hembra, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, además, teniendo en cuenta que hacen la apuesta dos o tres veces al año, con 40 o 50 ejemplares como mínimo, entonces la propagación es rapidísima. Y así se pudo repoblar en poco tiempo un gran número de charcas, de lagunas, etcétera, en el Camparoñelo, donde se comenzó, en Extremadura, en Europa, etcétera. Gracias y disculpen. Pues muchas gracias. Nada que disculpar porque, de alguna manera, pues completa, ¿no?, la intervención del profesor y para eso estamos aquí. Eso es un curso de verano. El tiempo, somos conscientes. Es muy limitado para presentar toda la información que tiene cada uno. Y, bueno, pues los expertos aquí también, entre el público, pues tienen que completar esa información que agradecemos todos y, como además queda registrada, pues seguramente habrá más gente que luego pueda ir a consultar ese artículo que complementa la presentación del profesor. ¿Algo que responder al respecto o...? No, en mi mente de científico, si no hay una tabla con N y una P significativa o no, pues entonces me pierdo. Esas experiencias son fantásticas porque yo no he vivido eso y es una experiencia fantástica. Y seguramente que en sus investigaciones, pues mira, este es un buen momento para ponerles en contacto y que puedan continuar desarrollando, pues, investigaciones en el futuro de una manera incluso mucho más práctica. Tenemos aquí otra intervención. Hola. Yo quería hacer una pregunta por el control reproductivo del pez inmigratorio. O sea, ¿cuál es el control efectivo que hay en España o en otras regiones? Yo soy de Brasil, por ejemplo, o en África, que tenemos cuestiones ahí. Pero como has dicho que la reproducción es muy rápida y cómo se puede hacer el control de inmigratorio para otras regiones que no hay malaria, que no hay enfermedad de mosquitos, pero que el pez ahí afectaría el ecosistema local. Básicamente, bueno, el pez tiene una distribución ahora mismo en toda Europa. Depende del territorio. Primero, tengo mis dudas de que se adaptase, por ejemplo, a la África subsahariana. Básicamente, por la competitividad, por pH de agua, por el calor. Entonces, extrapolable, es que hay que hacer pruebas, como todo. Es hablar por hablar. ¿Se adaptó a Europa y no se adaptó a...? ¿Entender? Probablemente era el oceanográfico. Tenían unas piscinas muy limpias y se adaptó a Extremadura. Cuestión de probar. Esto es ciencia. ¿Quieres decir algo más o no? ¿Hay otra pregunta aquí? Sí, yo quería preguntar. Preséntese. Me llamo Agustín Benito y soy director del Centro Nacional de Medicina Tropical. Conozco a Rafael, de su paso por el Instituto de Salud Carlos III. Y al margen de la comprobación práctica que acaba de contar el cronista, yo no sé si hay algún estudio de tipo entomológico en todas estas cuencas, yo no me he puesto a buscar, que podría refrendar de alguna manera el papel de la gambusia durante toda esta época en el control de la malaria, ¿no? En definitiva. ¿Sabes si hay algún estudio o se siguen haciendo, o se continúan haciendo estudios de capturas y muestreos entomológicos que puedan verificar la baja tasa o la eliminación del vector en las áreas antiguamente palúdicas? Sí, sin duda. Sin duda hay muchos proyectos. De hecho, por ejemplo, a nuestro grupo en Cáceres nos han concedido un proyecto de monitorización, por ejemplo, de culícido para el virus de West Nail. Por ejemplo, pero es que la abundancia de... Ponía una imagen, esas larvas no las... Había una larva de anófeles y una larva de culiseta. Culiseta es un tipo de mosquito muy frecuente. Tiene prácticamente las mismas condiciones de cría que el otro. Con lo cual, cuando haces una captura, haces captura de larvas, captura de larvas o con trampas de oviposición o directamente captura con pipetas de larvas. Es que la moda de las enfermedades transmitidas por los vectores es una cosa realmente de ahora. Se ha tenido muy abandonada en España. Que yo sepa, potentes, potentes, de entomología y dos grupos en España. Javier Lucientes en Zaragoza y la gente de Alicante. El INVIO creo que se llama. Y son... Trabajan en dos temas totalmente diferentes y es que llegan a lo que llegan. En el fondo... Tenemos tantísimos kilómetros de costa interior, por ejemplo, que abarcar todo eso. Y en una zona como Extremadura, después de diez años, nos han concedido un proyecto regional para captura de mosquitos. Con lo cual, hace falta más. Una demanda permanente. Las ideas están, ¿eh? Las ideas están, lo que pasa es que... Una demanda permanente en la investigación. Sí. Esperemos que también este curso pueda servir para sensibilizar ese apoyo a la investigación en este campo. Bueno, pues nada más en este apartado. Muchísimas gracias al profesor Calero y le despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.